Me llamo Pablo y estudio doble grado de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación e Ingeniería Informática en la UAB. En primer lugar, porque es una de las únicas universidades de España que ofrece esta titulación. En segundo lugar, por vivir la experiencia UAB y por disfrutar de un campus verde y privilegiado en el que además te puedes quedar a vivir si eliges la vila. Y en tercer lugar, porque además de tener grandes profesores, el doble grado solo dura cinco años, lo cual te ahorra más de dos años respecto a hacer las dos carreras por separado. Tria Futur, Tria UAB.